Hemos tenido algunas capacitaciones, formaciones importantísimas, nos han ayudado en nuestro teatro de construcción, en diversas situaciones que han sacado adelante a las artes escénicas en este proyecto nacional. Y un especial agradecimiento por esta complicidad, por esta colaboración, por esta coordinación. Javier Posadas, que nos acompaña aquí a través de Zoom, que es uno de los anfitriones, una de las sedes más importantes de este circuito. Una lista muy importante de foros que van a estar participando. Estamos ya trabajando en los últimos detalles. Ahí más o menos pueden ver un poquito del foro, es un foro al aire. Es doblemente importante esta oportunidad. Nos hace sentir un poquito más, no sé si llamarlo activos, vivos, tomados en cuenta, lo cual celebro bastante. Esto nos permite tener una ventana que nos da visibilidad. Vamos a presentarnos aquí en la ciudad de Cuernavaca, en el foro F4 Libre y en el teatro Fernando Alonso. Esta obra es muy importante porque es con la que arrancamos nosotros como jóvenes profesionales de teatro. Morelos, anfitrión del mundo.